Obviamente me tiene que decir usted va, sino que a veces a ella los mata, y yo pensé que a ella los iba a matar, ella puede ser. Yo siempre ando a mis chancos, yo a donde sea. ¿Usted cree que...? Una pregunta, chiquilín. ¿Usted ha visto ese torito, verdad? ¿Usted cree que nos va a costar poquito llevarlo desde aquí hasta allá por la presa? ¿Con esa fuerza que tiene ese animal? Yo digo que sí, muerto es que lo podemos llevar. Yo quiero ver cómo hacen, porque un toro cuela. He visto yo cómo matan a una vaca, pero un toro ya es otro nivel. Lo amarran de las patas, don Peyo, ¿qué hacen primero? Se amarra de las cuatro, de las cuatro patas. ¿Cómo llorar? Dos manos de las patas y de la nuca. Si el señor hasta dijo, mire, me contaron que tienen una chita que es un poco más grande, que yo ando una de una mano, pero me contaron que tienen una más grande. Sí le dijo a don Peyo, ¿la va a usar? Es que el espinazo de ese es bien chiquito, ¿dónde le va a entrar? Esto es espuja, me imagino yo que es más difícil. Un machete, un ancha, hija, pero de la grande. ¿Cómo la vas a bajar en este monte? No, mamá, en este lodo trabado, digo, en este monte trabado quedaría. No, ni le va a ver. No va a avanzar nada. ¿Y no le va a ver? Obvio. Tengo miedo, la verdad, tengo miedo. Bueno, entonces, ¿quieren escuchar la historia de la ciclín o no? Todavía no ha terminado, pues. No. Cuéntale, pues, bien. Vaya, entonces, es que la ciclín tiene la duda, vaya. La ciclín tiene la duda adentro. Es que no me dejan hablar. Vaya. Entonces, llegó el momento donde, ¡pum! La luna termina de cubrir el sol. Y en ese momento, prácticamente, se ve como una luna llena, más o menos. Así, bien, bien. Pero es todo oscuro aquí. Oscuro, 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 como que son ya las 9, 10 de la noche. Y en ese momento, las gallinas se equivocan. Piensan que ya oscureció. Que amaneció. Que oscureció. Y lo que hacen las gallinas es empezarse a subir a los palos. Y los gallos empiezan a cantar. Según ellas... Pero se desesperan según los animales. Ajá. Algunos, como no están acostumbrados, no están esperando eso. Entonces, como que les agarra un comportamiento raro. Ok. Entonces... Entonces... Ahora la pregunta. Es la Daisy. ¿Por qué no se puede ver el sol? ¿Por qué no se puede ver el sol en un eclipse? Ok. Ahora te voy a hacer una pregunta. Eso, cabal. Porque la luna la está tapando. Vale. Ahora, Chiclin, el sol está allá. Míralo, míralo. Lo puedes ver. Vaya. ¿Por qué crees que en el día tus ojos pueden alcanzar a ver uno o dos segundos el sol? Porque el sol no deja verlo tanto tiempo porque te va a dañar los ojos. Ajá, exacto. El sol te dice, no me mires. Bye. Entonces... ¿Tengo que pasar aquí, tío, sí, va, Valentina? Así, mira, güepuya. Así ve. ¿Verdad? Así ve. Vale, vale, vale. Hay que ser guerrero en esta ruta. Vale, hay que ser guerrero. Dale, dale, dale. Dale, dale. Puede, puede. Vamos, vamos. Los tiburones. Los tiburones han del agua vos. Vaya, ven. Vaya, ven. Chocala, chocala. Eso. Allá puede hacer que lo que le tiene. Vaya. Digo, ajá, con los ojos directamente al sol, aunque sea uno o dos segundos. Que jamás en la vida es recomendable hacer eso. Ver al sol directamente, así como lo acabas de hacer vos, eso no está bien. Ok. Pero tus ojos lo soportan, decime vos por qué. O sea, lo soportan en el momento, pues, pero ahí con eso que hiciste, tu quemadita te llevaste, aunque vos no te des cuenta. Vaya, espérame, que pasemos este. Ay, no, Diana, lo que hiciste conmigo. ¿Cuál es el miedo de caminar aquí? Pues, así se camina, así como la choclinbe. Así como la vale, mire. Tengo que ella ya protegida. Mira, por ahí se usan botas largas, ve. Ay, choclin. Ay, lo que sí me refiero es que haya traído las canchas con los canchas. Obviamente. Bueno, llámenos, poquita. ¿Por qué no son ninguna? Vaya, soldador. Ah, gracias, gracias. ¿Esta es la única más carita que ves? La única. Ay, no, Dios mío. A soldar, pues. ¿Y qué me echó esto? ¿Qué agua me ha caído? ¿Ah? Que no es la noche. Ay, ay, Nayeli. No, yo lo estaban diciendo, pues. Ay, yo pensé que vos le habías puesto la carita por la Diana, como que dieron decir que ignorancia. No, ya sé. Pero que llenas noticias leíes. Ay, Nayeli. Era en el día, pero... Ay, Nayeli. De verdad, vos hiciste esa pregunta. En la madrugada, dijo usted que no sé qué y no sé cuánto, pues, también aquel día le dijo. Ay, Nayeli. Es que no, ya sé que durante el día, pero me refiero... Sí, pues, que ya sabes que durante el día y preguntar si es en la noche. Porque usted dijo que en la madrugada. En la noche se va a oscurecer. En la madrugada, no sé qué, dijo usted, no acuerda, pues yo... ¿Qué dije yo en la madrugada? En la noche va a oscurecer. ¿Por qué, chiquilín? Porque no estamos en el eclipse. Así como ahorita. No, porque vos nunca estabas en el eclipse, pero vos no sabes qué va a pasar en el eclipse. Ajá. Sí, es un día. Ahora vamos a ver cómo lo pasa en la Vale. Póngaselo, póngaselo, que quédese fina. Ay, güey, dite. Ay, Dios, ¿y dónde están los guerreros? Pues, vale, vos tenés que ser guerrera como tu papá. Jajajajaja. Buen chiste, abuela, mamá. Ajá. No, mejor. Yo debería ser el payaso, ¿verdad? Pues, sí, es un gobernador. Yo digo que sí. ¿Usted no queda? ¿Ve? 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 ¿Y usted no queda el trabajo? No, yo no. Yo tengo la costumbre de quedar al trabajo. Y recolo en inglés. Chucha babosa. Jajajaja. Jajajaja. Buen chiste. Vamos bien, vamos bien. Vaya, entonces continuamos con la pregunta para Daisy. Sí, sí. ¿Por qué tus ojos, por qué tus ojos? ¿Por qué tus ojos? ¿Por qué tus ojos? ¿Por qué tus ojos? No, porque a veces no necesito que estés dormida, solo que ya estés en la oscuridad un rato. Para tu vista ya estés irritada. Porque la pupila se le abre y entonces por eso que les duele. Vaya, aquí Coco dijo lo que yo te estaba preguntando a vos. Para más Coco lo sabe y no vos. ¿Yo qué? Comiendo lodo anda. ¿De verdad? Sí. Ahí come lodo, Díaz. Espérame, 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 espérame ahorita. Para más Coco colo la pantera. A ver, esa es la pantera rosa, mira. Lo que pasa es que yo me estoy haciendo pasar bruta. Por bruta, como la Bessia. Así como la Angie. Ah, ok. Mamá, lo que yo me refiero, porque cuando la luz está apagada ya va y después la encienda, hasta así le hace bien. ¿Vos no sabés por qué? No. Ok. Eso quiere decir, ya está en la oscuridad y todo, pero aquí. Eso es lo importante de ir a la escuela, porque ahí te enseñan todo eso. Ok. Espérame. Yo en Facebook. Sí, burro, por no haber ido a la escuela. Bien, porque yo tengo un tablo. Aquí un paseo con los patrones. Ok, ok, ok. Aquí nomás observando aquí. Diablo. ¿Qué pasó? Ya que vas viniendo, llegando vos, te decime vos, ¿por qué? ¿Por qué en el día vos logras ver así la claridad normal y todo bien chivo? Y en la noche, cuando ya está todo oscuro y de repente alguien enciende una luz, o cuando vas manejando y alguien pone las luces altas, vos no podés ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Decime por qué. Esta pregunta ya me la habían hecho, fíjese. ¿Por qué? Como allá en el 2005. Ajá. Pero, la verdad, fíjese que no sé, fíjese. Yo creo que el impacto de la luz potente. Ok. Pero, viene alguien ahorita y te pone una luz LED así potente y ya está ahí enfrente y vos pasás y como que no es nada. Y yo creo que me quedan tan sobrados, digo eso. Pero es que ajá de por qué, viejo. ¿Por qué crees que será la luz magnética? Ok. Lo que pasa es que como dijo Tico, el universo es tan perfecto que hasta nuestro ojo funciona de la siguiente manera. ¿Cómo? Ok. Funciona de la siguiente manera. En el día, tu pupila, o sea, el pequeño lente que tenemos en el ojo, lo negrito, lo mero negrito que te sirve como un lente de una cámara, eso en el día se cierra y deja y permite entrar nomás un poquito de luz, la luz suficiente que no daña tus ojos. Aparte de eso, por ejemplo, así como ahorita que estamos así, las pestañas también ayudan a opacar un poco la claridad, ajá, te hace sombra. No, defiende también. De que uno está en un cuarto oscuro y de repente enciende la luz y uno hace así. Ajá, cabal. Porque son como los lentes que anda la chiquita. Exacto, exacto. Que tienen autoenfoque. Exacto. No antefocos, sino que él pasa de luz. No, pero podría decirse así, va. Podría decirse así, va. Entonces, digamos, los ojos tardan en terminar de similares hasta que ya se acoplan. Exacto, es automático, tus ojos se van acoplando, lo que pasa es que uno no lo siente porque como el universo, como dijo Tico, es perfecto, no es Dios, sino que es el universo, el perfecto. Entonces, gracias a los extraterrestres que viven en otros planetas, que le hicieron perfecto la materia y todo lo que existe afuera. Entonces, cuando amanece el sol o la claridad, si vos te fijas, viene poquito a poco, poquito a poco. Entonces, tu pupila se va adaptando a la lueza. Cuando va a anochecer también, tu ojo se va adaptando y se va abriendo. ¿Por qué se va abriendo? Porque si no, no te entraba nada de luz, o sea que en la noche no vieras absolutamente nada. O sea, nada. Va poco a poco. Y qué será cuando, digamos, también va. Eso es el efecto también de eso, porque fíjense cuando yo me...